Bien pues, aquí hay un bote Espero que tenga algo de aceite Yo creo que si nos va a servir Pues bien banda, en el video anterior Ustedes vieron que íbamos bajando a toda velocidad Entonces uno de mis baleros parece que está variado Pues bien, si tu ring suena como este Definitivamente tienes que quedarte y ver el video completo La buena noticia es que es posible repararlo Y si ustedes detectan este sonido en sus bicicletas Crac, crac, crac Lo mejor es que sigan los pasos de este tutorial Y que le den mantenimiento antes de que sea demasiado tarde Y que el balero reviente completamente Esto lo que está pasando ahorita es que El balero nos está pidiendo que lo lubriquemos Porque está sonando Crac, crac, crac Quiere decir que ya no tiene grasa Entonces lo que vamos a hacer ahorita es Vamos a abrirlo Vamos a levantar los empaques que tiene el balero Y vamos a ponerle grasa Es muy simple, así que chequenlo Pues bien, banda, lo que era un simple tutorial casero Se ha convertido en un bike hack Porque he tenido que salir de mi casa a buscar aceite Ya que se me acabó Bueno, de hecho iba a poner grasa Pero les quiero pasar un hack Para que consigan aceite En caso de que no tengan en casa Y sea un día como hoy que nadie trabaja Entonces vamos a buscar en el basurero de una gasolinera Casi siempre hay aceite de motor Y ese nos va a servir bastante bien Bien, pues aquí hay un bote Espero que tenga algo de aceite Yo creo que sí nos va a servir Y ahorita vamos a desarmar el ring aquí Vamos a buscar un poco de sombra Está haciendo mucho sol Y van a ver cómo lo hacemos Bien, pues lo primero que tengo que hacer Es desarmar mi herramienta Y escoger el dado De 17 milímetros Para quitar la llanta delantera Pues bien, lo que sigue es quitar las contras Quitar primero las tuercas Obviamente En este caso son tornillos Dependiendo del tipo de masa que tú uses Esta es una masa hembra Bueno Por acá ya podemos ver La pista del balero Es una pista roja Y esta es la que tenemos que remover ahorita En mi caso yo busqué una grapa como esta Ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran Con que entre aquí Y puedas quitar el empaque Es suficiente Puede ser una pequeña navaja Una aguja o algo Y vamos a hacer lo mismo del otro lado En la otra pista El balero ha estado tronando De hecho si se ve que tiene un poco de grasa Pero No sé Hay que ponerle el aceite Y vamos a ver que tal reacciona Y bien Como les dije En las gasolineras Casi siempre hay De este tipo de aceite Es aceite de motor Pero Puede funcionar Así que vamos a tratar de vertirlo De hecho se ve bastante espeso Oh god Y una vez que Una vez que ya esté adentro Una vez que ya está adentro Vamos a colocar la pista El empaque Y bueno Si ustedes tienen grasa Pueden abrir el balero Pueden limpiarlo Quitarle la grasa vieja Ponerle la grasa nueva Pero si están como yo En la calle Sin aceite Y está todo cerrado Bueno Pueden venir a una gasolinera Y listo banda Pues ya lo que sigue Es montar la rueda Ya quedó bastante lubricado Vamos a montarla Y vamos a ver Si todavía nos sigue sonando Si sigue sonando Quiere decir que el balero Ya no va a tener remedio Hay que ponerle baleros nuevos Pero si queda chido Quiere decir que todavía Nos va a aguantar otro rato Hasta el siguiente mantenimiento Pues ya quedó listo banda Hay que ver si todavía está tronando Pues De hecho no se escucha Ni madres Y quedó muy muy fino Bueno solo se escucha banda De fondo De algún chaca Que anda por allá Acelerando su carro Pero No se escucha ya Ningún ruido Esto quedó muy bien lubricado Hermanos Tuvimos éxito El día de hoy Y bueno Esto aplica para todo tipo De sonidos Que traiga tu bici Puedes encontrar un poco de aceite En la gasolinera Y repararlo Justo en el momento Y bueno banda Por si fuera poco También podemos usar algo de aceite Para la cadena Aprovechando que ya estamos aquí Le podemos dar el mantenimiento Y matamos dos pájaros De un solo tiro Compas Como ven A toda madre O un desmadre Este video si se merece Mínimo unos 5000 likes Así que Corran A darle likes Cabrones 5000 Bien y pues parece que no quedó Ningún ruido Se escucha nítido El único ruido Es el del cassette Y eso está bastante bien Porque la verdad Es que el sonido del valero Ya me tenía un poco estresado Me siento bien De haberlo arreglado Y pues Vámonos a darle un rato Y vamos a seguir grabando Para el próximo video ¡Vámonos a darle un rato! ¡Vámonos a darle un rato! ¿Ya pasó o qué? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! acá en la banda pues estamos arriba de un tren así que nos vamos a ir de indocumentados hacia algún lugar de hecho está bastante alto pues bien banda este fue el bike hack del día de hoy la verdad es que podemos darle mantenimiento a nuestra bicicleta con muy poco dinero realmente ni gastamos nada así que háganlo no dejen que se madre en sus valeros no dejen que se madre su bicicleta y pueden hacerlo con un poco de aceite reciclado así que vayan a una gasolinera algún taller o algún lugar donde les puedan regalar un poco y denle un buen mantenimiento a su bici eso es todo espero que este video llegue a los 5000 likes nos vemos pronto si quieren más bike hacks comenten abajo que les gustaría ver y con gusto los vamos a hacer así que yo soy Sergio este es el canal de Boom Riders las redes están abajo y nos vemos pronto que onda banda pues también los quiero invitar a que se metan a la tienda en línea tenemos gorras, snapbacks, tenemos playeras bastante cool aquí del canal ya saben el logotipo oficial Boom Riders Team para que sean parte del equipo entren abajo en la descripción va a estar el link de la tienda en línea hacemos envíos a todo México por ahora pero también esperamos hacerlo algún día al resto del mundo entren a la tienda, comprense algo chido y apoyen el canal Boom bitch